Señor Espadas, ojalá haber gobernado casi 40 años con esos aires triunfalistas, ojalá, ¿no? Para conseguir todos esos logros que ahora están prometiendo a los ciudadanos. ¿Algunas cosas ha felicitado usted a los socialistas? ¿Eh? Para conseguir algunas de las cosas que ahora le está diciendo al señor Moreno que no se han conseguido en esta legislatura, ojalá. Ojalá hubiéramos podido resolverlo todo, pero todo lo que se ha construido en hospitales, en centros de salud, lo han hecho los socialistas, todo. Todo no. No han devuelto el dinero robado. Todo no lo han hecho. Mire, ¿sabe? No hable más de ese dinero porque eso son ayudas que están recibiendo trabajadores de empresas en crisis, que por cierto, no sé si usted lo sabe. Los 680 millones de euros robados a los parados. ¿Sabe usted que las siguen cobrando esos trabajadores por el presupuesto de la Junta de Andalucía que ustedes han apoyado en el Parlamento? Pero, señor Espadas, que tenemos condenados a todos los expresidentes de la Junta Socialista, por favor, ¿trabajadores a quién se refiere? ¿Las prostitutas en los burdeles? Mire, por favor, de verdad, no le falte el respeto a la audiencia. De verdad, no insulte la inteligencia de los andaluces. 680 millones de euros. Un poco de respeto y un poco de educación, simplemente.